La intención definirá el éxito de la meditación para que tu persona especial te contacte dentro de las siguientes 48 horas o antes. Busca un lugar tranquilo donde te puedas enfocar y nadie te moleste. De preferencia, con la luz apagada. Estás en paz. Todo está bien. Tanto más relajada esté tu mente, mejores resultados vas a obtener. Respira profundamente. Inhala y exhala despacio tres veces seguidas. Relaja tu rostro. Relaja tu cuerpo. Ahora te sientes tan liviano como una pluma en el aire. Estás en paz. Piensa en un momento cuando tu persona especial estaba junto a ti, felices. Todo era hermoso y real. Flotaban en armonía. Piensa. Siente. Si al día de hoy no has vivido algo así, crea un escenario en tu mente. Esa persona siente lo mismo que tú. Si lo siente. Es mutuo y es real. Enfócate en el amor. Regresa a ese momento de unión eterno entre ustedes cuando se amaban, cuando se buscaban, cuando te necesitaba. Ahora imagina cómo los rodea una luz blanca, hermosa, pura. Esta luz es amor. Y va cambiando del blanco más celestial a un rosa suave que los envuelve, que los protege y nada los puede separar. Ahora mira de frente a esa persona todos los detalles que hacen de esa persona un ser único. La luz que les siguen volviendo, abrazando, entibia sus cuerpos. No dejes de mirar sus ojos. Mira sus ojos. Mira sus ojos. ¿De qué color son? Y dile, todavía mirándole fijamente. ¿Me vas a llamar dentro de las siguientes 48 horas? ¿Me vas a llamar? ¿Me vas a llamar? Observa como esta persona asiente con la cabeza. Tú solo estás confirmando lo que esa persona quiere hacer. Te quiere buscar. Te quiere buscar. Te quiere mandar un mensaje de texto. Te quiere ver. Dile mirándole a los ojos. ¿Me vas a llamar dentro de las siguientes 48 horas? ¿Me vas a llamar? ¿Y me vas a decir que me extrañas? No quites tu mirada de sus ojos y vuélvele a decir, me vas a buscar dentro de las siguientes 48 horas o antes. ¿Me vas a llamar? Continúa mirándole a los ojos y dale un plazo. ¿Me vas a llamar? ¿Me vas a llamar? ¿Me vas a llamar dentro de las siguientes 48 horas o antes? Observa como te ama. Sus ojos están enamorados. Te quiere besar, se acerca a tus labios y te dice al oído, te necesito, te quiero ver. Poco a poco aléjate y dale las gracias. Gracias por estar conmigo. Gracias por amarme. Escucha como te dice, sí amor mío, te extraño, te voy a buscar, quiero verte, quiero verte. Lentamente ve abriendo los ojos, consciente que esto ya es un hecho. Ahora suelta, tu intención ha sido recibida y tu persona especial te va a llamar, te va a buscar, te va a escribir dentro de las siguientes 48 horas. No tienes dudas, no tienes dudas, es un hecho. Estás en un estado de calma y confianza total. Es un hecho. Gracias. 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 Amén. Amén. Amén.